¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Alejandra! ¡Qué manera tan peculiar de comer un helado! Está haciendo raspadillas de Alejandra Balgorga. Nadie dice que no puede hacer eso. ¡Vamos, vamos! Igual está demorando ahí el tiempo. Ya se le congeló el dedo también, pues. ¡Vamos, vamos, vamos! Nada está dicho, nada está dicho. Son técnicas que emplea cada uno de los combatientes. Mario Harley dice que la pantera se agarra. Que haga lo mismo que Alejandra Balgorga, pero prefiere comer el heladito. ¡En el plato! ¡En el plato! ¡En el plato! A la chata, a la chata, pero vamos. Alejandra está chantando, amasando el helado. ¡Hombre, Mario! Menos mal que es helado de hielo y no... ¡El cono! ¡Vamos, vamos! ¡Qué rica la raspadilla! ¡Ale, eso! Ahí está Cricket todo desesperando. ¡Vamos, vamos! Para recuperar el tiempo lo hace bastante bien Alejandra Balgorga. Todavía falta, señorita. Le falta muy poco. Ahora sí sale Alejandra Balgorga. Ya puede salir, vamos. ¡Salga, salga, salga! ¡Vamos, pantera! ¡No se duerma! Ahora Cricket podría alcanzar a Pantera que esté en su último ladito. ¡Ala, bueno! ¡Ala, bueno! Ahora sí sale Cricket. Y ahora vamos a ver qué tan rápido puede ser Cricket con el helado. Son tres helados. A aplicar la misma técnica de Alejandra Balgorga. ¡Nada, dice que no puedan hacer eso! Se quema el dedo Se lo congela A lo más fiel se espera Viviana también La Pantera terminó Vamos Pantera Esta Pantera Pase, pase, pase Y sale la Pantera se agarra Salga Pantera Vamos, salga La Pantera del Julio se ha comido ¡Ay, no te podía! ¿Más? ¡Entiende la Pantera se agarra! ¡Ya, no, no! ¡Métele saliva! ¡Aplástalo con la mano! ¡Con la palma! ¡Eso, eso, así! Sale Pantera se agarra Lava el banderín Toca la campana Ahora si sale ¿Y quién es? Liliana, ¿no? Sí Liliana Empieza a aplicar la misma técnica Del equipo rojo Que es romper el hielo Transformarlo en rapadillas Luego en jugo de fresa En este caso en jugo de pera Luego en jugo de fresa ¡Aplástalo con el jugo de fresa! 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 Vamos chicos, espera Koto y espera Paloma Fiusa. Vamos chicos, vamos chicos, vamos, vamos, apúrense. Altos pinos no le faltan los equipos. ¡Vamos! 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 ¡Tiene que pasar, pase, pase Liliana para que pueda salir! ¡Ahora sí, sale! ¡Sale Liliana Castro Manarelli! ¡Vamos! ¡Ya está como el banderín! Se le queda a tra cabo el banderín. Ahora vamos a ver qué tan rápido lo puede hacer para que Koto salga. Ahora Cotto tiene Cómo se llama la historia Que come pero como un salvaje Ese es verdad, la otra que fue lo que Las tunas, ¿no? Las tunas Vamos, Craig, apúrese Lleva de la vía real Uy, 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 uy Craig Craig se olvida del banderín Vamos, sale con el banderín Ahora sí Campanazo, sale Cotto Ahora más difícil, espera, ¿qué? Craig, termine de clavar y tocar la campana Claro, el Pichayel lo está haciendo ahora Campana, vale Paloma Fusa Vamos a ver qué tan rápida es con el heladito Sí, ganando el equipo 4-3 por muy poco Vamos a ver si Paloma Fusa Acelera el proceso Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos ¡Vamos! 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 Ok, sale ahora sí Paloma Fusa, va por el banderín, va a clavarlo y luego, uy Zumba, si comiendo pan y comiendo pizza es muy lento, vamos a ver si… Pero acuérdate que tendrías un negocio de raspadillas. Eso de verdad, porque tendrán entonces experiencia con el hielo. Estas no te van a caer mal Zumba Sale Zumba Vamos Zumba Ahora pues Están empatados Acá se define esta prueba Son tres helados Ventaja hasta el momento para Cotto Acá se define Acá termina ¿Lo alcanzará o no? La veo un poco Verde La veo verde Dijo la esposa del increíble Juan Vamos Sale Cotto Va Cotto Para llevar Zumba Parece que sale Parece que termina Parece que toca la campana Parece que el equipo verde gana 300 puntos más Se hace gracioso Se golpea la nuca Toca la campana Esa prueba es para el equipo verde El equipo verde Entonces gana esta competencia